Va Instituto, busca tres, por lo menos el primero, el centro, ahí está Lago, gol, gol, sí, 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 Instituto, gol, da Instituto, pide Mano Caruso, marca el primero, Instituto está ganando 1 a 0, así, Diego Lago. Aquí lo vemos, Caruso pide Mano, Encina va por derecha, Macri, cabezazo o Mano, a ver, vamos a ver, ahí va, ahí va la pelota para López-Macri, viene el centro. Ahí lo vemos otra vez, es pecho, es pecho, sí, es pecho, es pecho. ¿Qué ha pasado muchachos, qué lío, sí, qué ha pasado? Van todos a protestar, un grupo con Lunati, el otro grupo con Herrero. Se justifica, lógico. ¿Echó alguien más, eh, a Gómez? Sí, sí, lo echó Gómez, sí, sí. Lo que no entiendo es por qué lo de la gente del Instituto, así, Charini también habla, epa. Amorillo para Charini, sí, señor. Sí, 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 es el empate. Bufarini solo a Caleghi, Bufarini le pega, le pega, ahí está Bufarini. Le queda atrás a Caleghi, ya está la pelota, Barzotini penal. Marca penal Lunati, hay penal para San Lorenzo. Amorilla para Barzotini. Hay penal para San Lorenzo, 32 minutos. ¡Bufarini! Vamos a verlo, vamos a verlo. Se va solo Bufarini, no lo tapan. Remata al arco, la pelota pega en la pierna. A ver, a ver, a ver, bien de apreciación, eh. Sí, de falta. ¿Por qué tengo que sufrir tanto y la 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 la, dice Caruso Lombardi? De falta, de falta. O sea, fue imprudente. Fue imprudente la caída de Barzotini. Van a pegarle esta Ortigosa. 33 minutos, mano a mano con Ciarini. Ganando Instituto 1 a 0. Allí va Ortigosa. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 de San Lorenzo! ¡Gol! De San Lorenzo, Ortigosa de penal. No empata San Lorenzo. Encuentra calma el equipo de Caruso. ¡Así, Ortigosa! Vemos la ejecución del penal. Allá arriba, alto y atajado, eh. Para Ciarini, este buen arquero de Instituto. Muy bueno lo de Ortigosa. Muy seguro, muy firme a la hora de la ejecución. Había tenido tres penales Ortigosa. Estudiante, Belgrano, Godoy y Cruz. Había convertido los dos primeros. El último se lo había atajado Ibáñez. Sigue con esa eficacia muy alta de parte de Ortigosa en los penales. Tranquilidad ahora sí. Desahogo en el grito de los que están en el banco.